El Evangelio de hoy está tomado del capítulo octavo de San Mateo. Recordemos por qué sucede así. Para los días de entre semana, y eso incluye también el sábado, si hablamos desde el punto de vista de la liturgia, lo que nosotros vamos siguiendo es una lectura continua de Marcos primero, y luego de Mateo, y luego de Lucas. Esto quiere decir que si una persona está atenta a las lecturas de la misa de entre semana, tiene un baño profundo, una inmersión profunda en el Evangelio cada año. De eso se trata. Se trata de que nuestras vidas estén sumergidas en el amor y en la luz de Cristo. Se trata de que nuestros ojos se acostumbren a contemplarle en la manera como obra, en la manera como ama. Se trata de que nuestros oídos se acostumbren al acento de su voz, porque Jesús dice, mis ovejas conocen mi voz. Se trata de que nuestras manos sientan, como aparece en algún pasaje del Evangelio, la urgencia de acercarse a Él, de experimentar esa bondad, esa dulce y sanadora fuerza que brota de Él y que nos transforma, nos cura, nos bendice. Se trata de que nuestro olfato se acostumbre al aroma de santidad que sale de Cristo, para que también nosotros podamos llegar un día a ser buen olor de Cristo, según lo pide el apóstol San Pablo. Se trata de que nuestros pies se acostumbren al ritmo del caminar de Cristo, para que no perdamos sus pisadas, para que no nos desprendamos de Él, porque Él es nuestro buen pastor y nosotros somos sus ovejas. Por eso nosotros nos sumergimos, por eso tenemos esa inmersión en el Evangelio todos los días. ¡Qué grandeza la de aquellos que saben acercarse al Evangelio y saben impregnar sus vidas con la fuerza, con la gracia de esa palabra de Cristo! Hoy, por ejemplo, encontramos al Señor mostrándonos cuál es la puerta que abre todos los tesoros de la salvación. Se llama la fe. Ahí está todo, en la fe. Y Cristo, que parece casi diríamos impasible frente a la abundancia del dolor y del escándalo del pecado, impasible en el sentido de que no se deja impresionar por el mal, sí se deja en cambio impresionar por la obra maravillosa del bien en un hombre como este centurión. Ese centurión que abre su casa, que abre su corazón, que abre su historia al poder de Cristo y se pone completamente en sus manos. Y eso es lo que nosotros hemos de hacer. Cristo no se deja impresionar por el poder del mal. Cristo, en cambio, sí se deja impactar por la hermosura del bien y el único bien nuestro que puede impactar a Cristo, lo único con que podemos verdaderamente impresionarle es con la fe. Cuando nosotros abrimos con fe nuestro corazón, nuestra boca, nuestra mente, nuestra casa, nuestra historia, cuando nos abrimos así al amor de Dios, suceden cosas maravillosas. El poder, el poder de Dios se puede desplegar en nosotros y se quiere desplegar en nosotros, pero la puerta que todo lo abre es la fe. Que nosotros llevemos una vida de fe, que nosotros podamos sumergirnos en la fe, que nosotros podamos percibir cómo Cristo está en nuestra vida y quiere cambiar esa vida y quiere sanar esa historia. Pero, ¿cómo lo va a hacer si no le dejas una puerta? Hoy Cristo te muestra cuál es esa puerta y hoy te invita a decir con el centurión, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.